Me vuelve loco tu tatu, el que te hiciste en Camboriú Me vuelve loco tu tatu, y por vos estoy jacú Me vuelve loco tu tatu, el que te hiciste en Camboriú Me vuelve loco tu tatu, y por vos estoy jacú Mirar tu tatu es volverse loco, es estar volado y un poco sobrio Cuando miro tu tatu está todo bien, te quiero comer y darte placer Por la cintura mirar y rozarte, llegar a tu tatu y que formes parte Escuchar el sonido de que gozaste y de aquí hasta la luna por siempre amarte Me vuelve loco tu tatu, el que te hiciste en Camboriú Me vuelve loco tu tatu, y por vos estoy jacú Me vuelve loco tu tatu, el que te hiciste en Camboriú Me vuelve loco tu tatu, y por vos estoy jacú Tu tatu me emociona, porque es hermoso Carnoso tu cuerpo me produce goza, me pones celoso, baboso meloso Te juro nena que no me hago el oso Esa figura da calentura, que cuando te mueves oye que locura Mami tu tatu, tu tatu, me pones jacú, aunque mire este reojo Me vuelve loco tu tatu, el que te hiciste en Camboriú Me vuelve loco tu tatu, el que te hiciste en Camboriú Y por vos estoy jacú Me vuelve loco tu tatu, el que te hiciste en Camboriú Me vuelve loco tu tatu, y por vos estoy jacú